Bienvenidos más a un video informativo de Survivalcraft 1.30 No, ya en serio, bienvenidos más a un video informativo acerca de Survivalcraft 1.30 Y que ya no se llamara más Survivalcraft 1.30, sino que será diferente y más adelante les diré por qué Ahora bien, Kalus publicó más acerca de los pistones, puesto que todos nos quedamos así de ¡Wow! ¡Pistones! Y publicó más acerca de los pistones que a continuación se los mostraré Ok, recordarán este tipo de pistones Kalus puso 3 tipos de pistones en Survivalcraft que no hacen la misma función como lo harían en Minecraft Puesto que en Minecraft, yo que me acuerde, únicamente existen 2 tipos de pistones diferentes Mientras que en la 1.30 que vendrá de Survivalcraft, solamente existirán 3 tipos de pistones Kalus pone este video Y como vemos aquí hay 3 tipos de pistones Estos 3 tipos de pistones tienen una función muy independientemente Ahora bien, se pueden expandir mucho más que lo que haría Minecraft a la hora de encender un pistón O usar un pistón, pues cuando Kalus enciende un pistón O le da la energía, pues este pistón se llega a nanchar o se llega a hacer bastante grande De más de 8 tipos de bloques O sea, llega hasta lo más largo de 8 tipos de bloques y utiliza 1.5 voltios para su función Ahora bien, Kalus pone lo que viene siendo un bloque Pero aquí me llama mucho la atención el hecho de que haya un bloque diferente Un bloque que no concuerda con los bloques que suelen haber Solamente para aclarar, este es un bloque nuevo Creo que es nuevo, pero no estoy confirmando nada Miren que aquí la textura de las nubes se ve muy diferente Si creo que sí está confirmado que en la nueva versión 1.30 Pues la textura de las nubes cambiará Entonces, continuando con los pistones Kalus pone enfrente del pistón un bloque Y miren, mueve el bloque hacia 8 bloques adelante Y luego lo deja ahí Entonces, cada pistón va a cumplir una función diferente Por ejemplo, este pistón tendrá la función de alejar cosas Pero no volver a acercarlas a su lugar de origen Este pistón podrá alejar las cosas y volver a ponerlas en su lugar de origen O sea, como si tuviera pegamento Y el último pistón lo hablaremos más adelante Puesto que tiene una función muy diferente Ahora, el pistón número 2 cumple con la siguiente función Lo que yo pude observar es que este es un pistón que tiene pegamento Por llamarlo así, que tiene pegamento Porque cuando volvemos a apagarlo, por decirlo así Vuelve otra vez el bloque a regresar a su lugar Eso es bastante cool Ahora hablando del tercer pistón Pues este es un tanto diferente Porque como vemos, ya no regresa a su lugar de origen Lo enciende el pistón Y pues se abre Pero ya no quiere regresar a su lugar de origen Así que nos quedamos como Entonces, ¿qué hace este pistón? Ah, pues para que el pistón regrese a su lugar de origen Tiene que en sí enganchar un bloque Un ítem Y una vez que lo ensancha Ahora sí ya puede volver a funcionar Así que esto es muy cool A la hora de hacer construcciones muy épicas Porque será muy épico Yo les diré más adelante por qué La batería en este caso cumple algo muy esencial Porque según cada voltio que aumente la batería Será lo que el pistón efectuará Es decir que si la pila tiene 15 voltios Pues se anachará bastante el pistón O si tiene 8 voltios Pues al igual también Lo sorprendente también es que el pistón puede ser editable Así podemos editar tanto como ¿Qué tan largo queremos que se expanda el pistón? Si de entre un bloque a 8 bloques ¿Y qué tan rápido queremos que vaya el pistón? Lo más rápido o menos rápido Por ejemplo Aquí Carlos pone 4 tipos de pistones Entonces el pistón número 1 O el pistón final Va normal Viaja su velocidad normal El segundo viaja un poco más lento El cuarto tercero más lento Y el cuarto más lento Entonces Carlos activa los pistones Y ¡Vualá! Como vemos Cada pistón tiene una velocidad diferente Puesto que Carlos modificó su velocidad Así que los pistones Además de que tengan esa función También tendrán la función De que son editables Y pueden irse más rápido o más lento Otra cosa más en cuanto a los pistones Es el hecho de que pueden Tocarse al igual como Minecraft Pistón con pistón Y miren que ahora ya entiendo Cómo es que Carlos hizo el elevador Y la verdad va a estar muy interesante Este hecho de que los pistones se acumulen Ahora en cuanto a los pistones Pueden únicamente recoger o mover 8 bloques No más de 8 bloques Los pistones únicamente pueden mover 8 bloques ¿Pero qué pasó aquí? A la hora de remover el bloque Solamente se vino uno Pues entonces Hace falta editar lo que es el pistón Y ahora ya podrá atraer Más de 8 bloques Perdón Más de un bloque Ahí en el pistón podemos editar El hecho de que cuántos bloques Queremos que otra vez regrese A su lugar de origen Ahora otra cosa más Es en cuanto a los portones O a las puertas Miren que cosas Tan sorprendentes Aquí Calus nos enseña Qué es lo que podemos hacer Con los pistones Es como que un portón automático O también podría ser un portón Pues oculto Aquí los pistones Tienen una función diferente No, no tienen una función Simplemente es como que Nos enseña más sobre los pistones No, o sea Está genial Solamente no puedo decir más Está genial Una cosa más Que Calus comenta En cuanto a los pistones Es que podemos mover Cualquier tipo de bloque Que se encuentre En Survival Craft A excepción De lo que es Los bloques de diamante Pues estos bloques de diamante No se podrán mover Y eso va genial A la hora de hacer Tipos de construcciones Puesto que Calus menciona Que va a funcionar muy bien Pues cuando Nuestro ingenio Se nos prenda Y queremos hacer Una construcción muy épica Pues no nos dejará Ahora sí que A nosotros mismos Miren que aquí Calus hace una construcción Perdón Hace como una tipo Grúa Una tipo máquina Y que esto me dejó Con boca abierta Cuando lo vi por primera vez Porque me quedé así de Wow Eso está genial Pone aquí Lo que viene siendo El pistón en la parte de arriba Computando 8 bloques Hacia arriba Y miren Entonces Hace que Y que el pistón Vaya más lento Lo enciende O lo prende O lo activa Como quieran Con el interruptor Baja el pistón Toca lo que vienen siendo Los bloques de arena Vuelve a encender el pistón O apagarlo Y miren Atrae todos los bloques Que se encontraron En la parte de abajo Y es como que Como que se puede hacer También por tonos automáticos O sea Nuestro ingenio está Infinito No hay límites Nuestro límite Es nuestra mente No sé Pues Está sorprendente Aquí mismo Aquí mismo me voy a desmayar Miren Miren Está genial Esto está bastante épico Otra cosa más Es en cuando Ah no De hecho lo mismo Es lo mismo Simplemente aquí ahora lo hace De manera horizontalmente Lo traerá verticalmente Hacia abajo Aquí es lo mismo Solamente que horizontalmente Así que Bueno El pistón Tendrá muchas funciones Podremos hacer Bastantes cosas Imaginen poder hacer Portones Hacer elevadores Que esto Esto está bien Podremos hacer Bastantes Pero bastantes Tipos de cosas Así que Lo únicamente Nuestro único límite Es nuestra mente Lo que podremos llegar Así que Eso está cool Está muy cool El hecho de que Podamos hacer Todo lo que queramos Con los pistones Está bastante cool Ahora pasamos A otra noticia más Calus Hizo otra mención En cuanto a lo que Vendrá en la 1.30 Pues publicó Más acerca de lo que Viene En cuanto a Survival Craft 2 Ahora Survival Craft 2 ¿Qué? 2.0 Como les mencionaba A continuación Survival Craft 2 Llega a Play Store Puesto que ahora El juego O la versión 1.30 Ya no será más Calus dice que Ya lleva 5 años Modificando esto Por lo tanto Es el quinto aniversario De Survival Craft Y eso fue hace muy poco tiempo El quinto aniversario De Survival Craft Por lo tanto La versión 1.30 Ya no será llamada Como 1.30 Sino que la 1.29 Fue la última versión De la serie 1.0 Por lo tanto Ahora la versión 1.30 Se llamará 2.0 Por lo tanto Ay perdón Repito mucho Por lo tanto Entonces La versión 1.29 Ya no será más Sino ahora será La versión 1.30 Digo 2.0 Así que Ya no hay 1.32 1.33 1.34 Sino que nos quedamos Con la versión 2.0 Así que ya no esperen Más actualizaciones Y bueno La versión 2.0 Será muy diferente Dice Calus Será una nueva Aplicación En la tienda Eso significa Que usted tendrá Que comprar De nuevo Survival Craft Que disfrutar De las nuevas Características Y actualizaciones Continuas Por otro lado Tengo la intención De descontar En gran medida Por un periodo De tiempo Entonces Entonces Lo siento Lo siento Repito mucho Esta palabra Bueno Pues ahora Tendremos que comprar La versión 2.0 Ya no será La versión 1.30 Si no será La versión 2.0 Por lo tanto Lo siento Lo siento Debo sacar Nuevas palabras Ahora bien Ahora bien Calus Nos va a hacer Un descuento De la versión 2.0 Así que La versión 2.0 Será una nueva Aplicación En la Play Store Saldrá Survival Craft 2 Que me imagino Que es 2.0 Por eso lleva El nombre De Survival Craft 2 Así que Como noticias Es que La nueva versión 1.30 Ya no será así Si no Ahora será La 2.0 Termina La serie La serie De 1.0 Ahora empieza La serie 2.0 Porque Survival Craft 2.0 Es una nueva Aplicación En la tienda Que trae Muchas cosas Así que Calus Piensa Que sería Muy apropiado Que descuente Por un tiempo Limitado La aplicación Así que Ya no nos costará Como nos cuesta Ahorita Si no tendrá Un descuento Que más adelante Calus nos dirá Otra noticia Más que Calus Publicó Y que esta Es que Algunos se lo pedían Es en cuanto a Que ahora Cuando nos mate Un animal O muéramos A causa de algo Nos indicará En la pantalla De muerte Por qué causa Morimos Es decir Aquí Calus Publica esta imagen Donde menciona En inglés Que el personaje Murió a causa De una piraña Pues bueno Ahora cuando nos mate Cualquier cosa O nos Muéramos Por cualquier cosa Pues nos aparecerá En la pantalla Por qué causa Nos morimos Si fue por una piraña Porque nos caímos Si nos mató Un lobo Si nos mató Una piedra Digo si nos mató Perdón La arena Al momento de caer O muchas cosas Hay varias maneras De morir Uy por cierto Estaría genial Que hiciera un video De eso Así que hay muchas maneras De morir Así que lo nuevo También en la 2.0 Será que Cuando muéramos Pues nos indicará En la pantalla De muerte La causa Por la que morimos Como otra noticia Más Es en cuanto A lo que viene En la 2.0 Es que ahora Vendrá Estadísticas Si Estadísticas Y a que me refiero A que ahora Nos informará Según sea el mapa Como yo creo Según sea cada mapa Nos dirá Las estadísticas Que tenemos Es decir Cuántas veces Hemos morido Cuántos bloques Hemos puesto Cuántos kilómetros Hemos avanzado Cuántas veces Hemos saltado Cuántas veces Pues Hemos dormido Y muchas cosas Así que La tabla Es inmensa Dice que Hay una gran Tabla Grande Que la imagen Que nos pone Calus No es únicamente Lo que hay aquí Sino que hay un montón De cosas más Así que En la 2.0 Pues ahora Vendrá Más Cosas Porque ahora Nos dirá Nuestra estadística A causa de que Hemos morido Cuánto tiempo Hemos estado aquí Desde que Ahora empezamos A jugar este mapa Y a que hora Hemos terminado La altitud Donde estamos O la altitud La longitud El diámetro X cosas Raíz cuadrada Y toda la cosa Así que Lo nuevo que viene También en la 2.0 Es en cuanto A las estadísticas Del juego Y bueno Estas son las noticias Que hasta el momento Calus Han mencionado Ha publicado Hasta el día De hoy Que es jueves 8 de diciembre Si mañana Calus publica Otra información Yo se los haré llegar Así que bueno Chicos Chicas Señores y señoras Abuelitas Y abuelitos O quien quiera Que esté viendo Este video Esas han sido Todas las noticias Por el momento De survival craft 2.0 Entonces Que es lo nuevo Que viene Cambiará la textura En cuanto a las nubes Eso ya lo había mencionado Muestra que a luz Los pistones Entonces Lo que hace Cada pistón También lo que vendrá Es que ya no se llamara 1.30 O 1.31 O 1.32 Si no será 2.0 Puesto que entonces Será una nueva Aplicación En la play store Pero aún así Será compatible Con la versión 1.29 Otra cosa más Es que ahora Nos dirá La estadística De que Hemos hecho En el juego Cuantas veces saltamos Cuantos bloques Hemos puesto Cuantos hemos quitado Cuantas veces Hemos comido Cuantas veces Hemos dormido X cosas Así que son Una gran infinidad De cosas estadísticas Y nos dirá también A causa de que Hemos muerto Si hemos muerto De que nos hemos caído Nos ha matado una piraña No hemos comido O nos congelamos Así que Vienen muchas cosas En la 2.0 Y cuando sale No tengo Aún la fecha exacta Cuando salga Pero Carlos dice Que antes de navidad O sea Antes del 25 de diciembre Bueno chicos Chicas Y todos los que estén viendo Este video Estos han sido Todas las noticias De hoy Y nos veríamos Hasta en un próximo Video informativo Chao chicos